¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Pásame la gasta ahora, por favor! Sí, pero yo creo que sí que... ¡Jalco! ¡Bien! ¡Sí, joder! ¡Bien! ¡No la he visto! ¡Súper guay! ¡Me encanta! ¡Me encanta la puta! ¡Bien! ¡Pesa de manera, Cionic! ¡Ah, sí, la he visto, con ya! Es la mejor película, eh! ¡Echáis, echáis, echáis! ¡Ah, sí, la he visto, coño! ¡Venga, cariño! Sí, es de Will Smith, ¿no? Dáselo, dáselo. Es Will Smith, ¿no? ¡Pero entonces, ¿qué hay en el restaurante de drogas también? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulo, parece tan pequeño, ¿no? Como yo, Jara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!